Muy buenas gentes de YouTube, estamos de vuelta en un nuevo video para mi canal gente Y el día de hoy traigo como saltar la cola de Nvidia Chief for Snow Gente, he traído este video porque me pasa mucho que a veces quiero jugar y me salen 300 personas Y es que se me van las ganas directamente gente Y es que yo sé lo que se siente Hasta que ayer descubrí un truco donde puedes saltarte un buen trozo de cola para que puedas jugar más rápido Bueno, no me enrollo más y vamos dentro del video Lo primero de todo sería entrar a nuestro Chief for Snow y buscar donde dice Fortnite Buscamos el Fortnite O lo vamos a escribir aquí Fortnite Y aquí ya tenemos gente Bueno, nos metemos aquí y le damos a jugar Y gente, a ver cuánta gente nos sale gente Y madre mía gente, 219 personas 219 personas que nos sale sin el bug gente Nos salimos, le damos a salir Y vamos aquí donde dice configuración Bajamos Y aquí donde dice ubicación del servidor Ponemos US West Muy importante gente US West Aquí calidad de transmisión Así es como sería la calidad de tu juego Os recomiendo dejarla en equilibrada porque Personalmente tendrías que dar muchos detalles Y bueno Esta es la mejor que hay Pero bueno Yo os recomiendo dejarla en equilibrada Aquí, estado de la red te muestra como es el estado de tu red Si es mala o buena Portapapeles, esto significa que puedes copiar cosas del exterior Y parlo en GeForce Now Y esto es diseño del teclado Que esto lo podéis dejar en inglés No importa mucho gente Bueno Ahora vamos a juegos Nos vamos a Fortnite Fortnite Pulsamos Y le damos a jugar Y a ver cuánta gente sale ahora Y Tres Dos Uno Y ciento noventa y nueve gente Ciento noventa y nueve Pero Ahora Va a ir Mucho más rápido gente Cada Cada minuto Se van tres personas O sea que en total Tenías que esperar Unos diez minutillos Para jugar gente Lo cual Está perfecto gente Y Bueno Habéis visto gente Que Ha pasado de ciento noventa y nueve En un minuto a ciento noventa y seis Esto Está muy bien gente La verdad Y Bueno Es mejor que mucho Y Bueno Esto ha sido el video de hoy gente No olvidéis suscribiros Darle like Activar la campanita Para que pueda traer más videos al canal Y Bueno Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima gente Adiós